Más información www.mesmerism.info 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Súriyadarshanamundi, bro! ¡Yupi'du velanú! ¡Neehávulega! ¡Manchi gariyayalol konna shettu! ¡Yidhiyo eskieldham! ¡Nunyem eskete gaiyay! ¡Durma ar kudu! ¡Raksheshi gariyayalol pputtú un tádu! ¡Salzal le masnudga nico! ¡Mamma to chepthágu! ¡Yupi'du'du'du— ¡Yupi'du'du'du! Yupi'du'du- Yupi'du- Dios, vamos a hacer un solo. ¡Prepame lo que me ha preparado! ¡Prepame lo que yo me he preparado! Pero Dios, les pagas no tienes que hacer cuidado. ¡Prepame lo que ya me has preparado! Justo, vamos a poner el mismo día, ¿okes? Set. Siete dejo más minutos. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué pasa con el canal? ¿Cómo haces tú? Pele que estén de los días. ¿Qué? ¿Por qué? Tiene que estar en cuenta. Una vez habría que… Se Associar con los amigos y los señales… Eso nunca hubiera. Pero no lo hubiera que ésta. Segunto un amigo de mi hermano, No me has llegado a große ήmacher… No necesitar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo que vas a hacer un par deportado? ¿Era el principal? No, tu vayas. ¿Qué pasa? Como siempre. ¿Has llegado a petróleo? ¿Has llegado? ¿Has llegado a presión? ¿Has llegado? ¿Has llegado en un parmoral? ¿Has llegado a ser revaturado? ¡No a 직접 Nikita! ¡No! ¡No! ¡No a este niño! ¡No a este niño! ¡No a este niño! ¡No! ¡No te trae! ¡Suscríbete al canal!